¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La menor, pasamos a mi menor Completo el compás, vamos a la menor Mi menor Luego do Sol Vamos a la menor Fa mayor Do mayor ¿Tienes a tu madre? Re menor ¿Listo? Dos estrofas La menor Mi menor Mi menor La menor Mi menor Do Sol Sol La menor Mi menor Mi menor No mayor No mayor Luego re menor Mi menor Y luego mi menor Ese es el coro ¿Listo? ¿Listo? Sigue otras dos estrofas Lo mismo Las mismas notas De la primera estrofa ¿Listo? Vamos a cantar Vamos a cantarla un poco Pero Con el capo En el Quinto traste O sea Ahí hago Las mismas notas Esto se le facilita Más para La voz masculina Hacer las mismas notas Las mismas pisadas Pero con el capo acá Y listo Si se acaba el mundo En tu vida Tienes a tu madre Si solo hay tinadas Pero no hay amor Y tienes a tu madre Estás buscando Acercarte a Dios Y tienes a tu madre 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 Tienes a tu madre Tienes a tu madre Tienes a tu madre Listo entonces es Si Si canto Si es una voz femenina Entonces la menor Y si es una voz masculina El capo en el quinto Si Oh pues si le queda muy alta bajarlo Y hacer la misma Las mismas posiciones Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video